No es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. La experiencia de los años, los maltratos, los engaños, tal vez el amor cuando llegue al fin nos pase desapercibidos. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. Buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. Buscar afinidad y comprensión, eso sí es saber amar. Buscar aliviar el dolor cuando duele el corazón, no es querer ni que te quiera, no es besar ni que te bese, si para querer con sinceridad hay que tener psicología. psicología, mamá, mamita, eso no se compra en la bodega, repito, de la esquina, oye, no mismo por la noche, por la mañana, que por el día, pues. Hay que tener psicología. psicología 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 que yo te quiero mucho, que mira que quiere, me tu también, María. psicología para querer, para poderse entender, todo el mundo tiene que decir así. psicología 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 Ay, tú sabes bien que mira, yo no quería Psicología 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 Todo el mundo tiene que tener Psicología 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 Directamente de allá Psicología De una bahía Psicología Psicología Junio Rosada Psicología Dilo Ahí que re Psicología Psicología Hay que tener para querer, para poderse entender Psicología Psicología Todo el mundo tiene que tener En esta vida Psicología En esta vida lo mejor es tener Psicología Oye, que cosa Que lo querías Oye, pero este Reynaldo Rodríguez Mira pa' eso La putin Oye, no estamos en ningún castillo ni nada, mijo Que lo querías Que lo querías Oye, esta gente que lo que haría Que lo querías 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 Ay Dios, bueno, pero No, 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 pero Que lo querías Psicología ¡Suscríbete al canal!